A ti te damos gracias en esta mañana. Es una mañana preciosa para cada uno de nosotros. Señor, usted nos ha despertado. Usted nos ha permitido llegar a este lugar. Usted nos ha guardado de todo mal, de todo peligro. Hemos entrado, Señor, gozoso por estas puertas. Hemos venido bajo una gran expectativa, Señor. Hemos venido creyendo que usted nos va a hablar en esta mañana. Que su palabra preciosa nos va a cambiar a cada uno de nosotros. Estamos confiando y creyendo que usted está haciendo una obra en nuestras vidas. Señor, por eso venimos bajo una expectativa grande de fe. Venimos creyendo también, Señor, que usted está aquí en nuestro medio. Usted ha prometido estar donde vienen dos o tres congregados en su nombre, Señor. Y nosotros lo creemos con todo el corazón. Entonces deseamos, Señor, que tome el gobierno de cada uno de nosotros. Que saque lo que impide, lo que está de más. Lo que estorba, lo que molesta en nuestras vidas. Y todo, Señor amado, esté bien con cada uno de nosotros. Llévate el sueño, Señor, el cansancio de algunos. Llévate pensamientos carnales, cosas humanas, problemas, batallas, luchas, Señor. Las encomendamos en tus manos en esta hora. Las depositamos en ti, Señor. Deseando la libertad que tú solamente nos puedes dar a cada uno de nosotros para entrar en tu presencia. Señor, creemos que estamos sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creemos que cualquier cosa puede suceder con nosotros, con nuestras vidas en esta mañana preciosa. Pues tú estás aquí, Señor amado. Gracias, muchas gracias, Señor. Señor, ayúdanos en la alabanza, ayúdanos en la adoración, ayúdanos en todo, Señor. Nosotros queremos agradarte a ti con todo nuestro ser. Bendice a tu siervo, nuestro pastor, Señor. Bendice a los diáconos, a los sugeres, a los síndicos y a todos y cada uno de nosotros. A los músicos, a los coristas, a los sonidistas, a los grabadores. Señor, ayúda a tu pueblo que aún viene en camino. Guárdalo del mal, del peligro, Señor. Que también ellos entren gozosos por estas puertas. Que podamos estar unánimes todos, Señor, a tu alrededor. Bendice a tu pueblo allá en la lejanía. Donde quiera que ellos se encuentren, Señor, tu gracia sea con ellos. Y las mismas bendiciones que caigan directas del cielo sobre nosotros en esta mañana. Que caigan sobre ellos, Señor, donde quiera que estén. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Precioso es su nombre, santo es Él. Cuando veo que este es el fin de todas las cosas. Cuando veo que este es el fin de todas las cosas. Él nos va a露ir. El fin de todas las cosas. Ayúdame a mí, Dios. Señor Yok. Ayúdame a mí. Ayudame a mí. Estrame a mí, Dios mío. De la palabra. Dios mío, Dios mío. Suspoänger teaching. Dios mío, Dios mío. Él tomará mi debilidad y pondrá su fuerza en mí, si Él me llamó, Él me sostendrá hasta allí. No me conformaré con nada menos que la vida de Cristo en mí, no me conformaré hasta que pueda saber que de mí ya no queda nada. No me conformaré con una emoción, con una vida de religión, no me conformaré a este mundo, yo no pertenezco a Él. No me conformaré con nada menos que la vida de Cristo en mí, si Él me llamó, Él me sostendrá hasta allí. No me conformaré con nada menos que la vida de Cristo en mí, si Él me llamó, 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 Él me llamó. No me llamó, Él 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 me llam y sostendrás de a mí. No me conformaré con nada menos que la vida de Cristo en mí. No me conformaré hasta que pueda saber que de mí ya no queda nada. No me conformaré con una emoción, con una vida de religión. No me conformaré a este mundo, yo no pertenezco a Él. Si Él me destinó para vencer, Él tomará mi herida y pondrá su fuerza en mí. Si Él me llamó, Él me sostendrás de a mí. Si Él me llamó, Él me sostendrás de a mí. ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito es el Señor, precioso es su nombre, digno de ser alabado, bendecido, exaltado es su nombre por los siglos de los siglos. ¡Gloria a Dios! Cuando la trompeta suene en aquel día final. Cuando la trompeta suene en aquel día. Y que el alma eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria que en el día. Y que sea pasada lista y en estar. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Y que está любов a Dios y a Él. Ya está a mi hombre y yo del día. Y me mueve en aquel día sin niebla. Sé que vueltes. Y hablaarks. Y suography es salvador, en caminar. Cuando la trompeta suene en aquel día. y que sea casada y esta bien está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, ánimo que yo querí responceré. Trabajemos con el Maestro desde alba sin contar, siempre al reino de su amor y fiel contar. Cuando el modo aquí terrestre y nuestra obra se sea, y que sea casada y esta bien está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo querí responceré. Cuando las trompetas suenen en aquel día, y que el alma entienda rompa en realidad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen, y que sea casada y esta bien está. Cuando allá se pase lista, 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 a mi nombre yo querí responceré. En aquel día se niebla, en aquel día se niebla, y su gloria es salvador y cualquiera, cuando los llamados entregan a su celestial, y que sea casada y que sea casada y esta bien está. cuando allá se pase lista, 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 a mi nombre yo querí responceré. y que sea casada y otra bien еще y que sea casada y esta bien está. Y sea casada y esta bien está. сами muestras, quarto yarily。 Cuando allá se pase vista, a mi nombre yo que dime por qué. Gloria a Dios, lo creemos con todo el corazón. Cuando se nos nombre en aquel lugar glorioso, responderemos feliz. Gloria a Dios para siempre. Gracias, muchas gracias, bondadoso Padre Celestial, que nos has predestinado, Señor amado, desde antes de la fundación del mundo, para ser santos sin manchas delante de ti. Y en amor lo has hecho, Señor amado. Gracias, Señor, muchas gracias por esta fe que tú has colocado en nuestros corazones. Estamos creyendo, Señor, allá estaremos aquel día glorioso. Cuando allá se pase lista, responderemos a nuestro nombre, Señor. Cuánto gozo, cuánta gratitud hay en nuestros corazones al estar bajo esa gran expectativa de fe, Señor. Y cuánto más gozo, cuán sublime gozo sentiremos, estando allá en tu presencia, Señor. Cuando en aquel día glorioso se nombren nuestros nombres en aquella lista preciosa, Señor, que tú has predestinado desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios para siempre. No hay palabras para agradecer, Señor, para expresar nuestra gratitud ante tu presencia. Decimos que te amamos, Señor. Señor, pero tú nos amaste primero a cada uno de nosotros. Esa es la pura verdad. Recibe nuestra adoración, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor amado. Recibe nuestra gratitud. También recibe, Padre Santo, los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído a la alfolía. El Señor bendice al dador alegre. El Señor bendice nuestra economía. El Señor bendice nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo. El Señor es quien nos guarda del mal, del peligro. El Señor es el quien nos sana, quien nos alimenta, quien va con nosotros a todo lugar. Gracias, bondadoso Señor, Rey de la gloria, Rey de la creación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, quédate con nosotros, buen Señor. Señor, quédate con nosotros, buen Señor, porque ya es muy tarde. Márdenos en la herida, oh Señor, Padre nuestro hogar, sin que sientas a la mesa otra vez. Y a verdad, espiritual, tu palabra gritará la incensabilidad, como fue con los caminantes a la luz. Si lo hacen, vamos a tener un nuevo nacimiento. Si lo hacen, vamos a tener un nuevo nacimiento. Chico. No. Señor, sí. Señor, sí. Señor, sí. Señor, sí. y te sientas a la mesa otra vez, abre la escritura, tu palabra en mi carácter habla y se ensalve, como fue con los cabelantes al Mahú, si lo haces vamos a tener un nuevo nacimiento, siente el duelo encenderá mi corazón, con la llama del divino amor, si lo haces vamos a tener un nuevo nacimiento, siente el duelo encenderá mi corazón, con la llama del divino amor, que el Señor se quede con cada uno de nosotros, que el se meta en nuestra, se entronice allí, que el cierre la puerta por dentro, y que nada estorbe en nuestras vidas, gloria, gloria a Dios para siempre. Dice la nota, agradecimiento, doy gracias al Señor por todo el bien que nos ha dado, traigo saludos de la hermana viuda Elizabeth de Fonseca, me dijo que les enviara muchos cariños, ella está muy bien, pero necesita de nuestras oraciones, quiero dar gracias al Rey que toma el control de todas las cosas, muchas gracias mis hermanos por sus oraciones, a Dios sea la gloria, hermano Vadilla y esposa. Le damos gracias al Señor entonces, por nuestros hermanos que fueron y volvieron con bien del sur, y le mandamos cariñosos saludos a la hermana viuda de nuestro hermano Fonseca, Gloria a Dios para siempre. Aleluya. El Señor bendiga su corazón, su vida, todo su ser. Hermano, les saludo en el amor del Señor Jesucristo, nuestra nota es para saludar a nuestra madre, abuela, suegra y esposa, Elizabeth Tobar, ya que el día de hoy nuestro Señor le permite poder cumplir un año más de vida y salud junto a su familia. Queremos decirle que le amamos mucho, y que el mejor regalo que puede recibir es ser sellada con su Espíritu Santo. Muchas gracias a quienes le aman, su esposo, sus hijos, sus nietos, llenos y llenas. Dios bendiga entonces a nuestra hermana Elizabeth Tobar. Donde está nuestra hermana, levante su mano, allá está. Dios bendiga su corazón, Dios bendiga su vida. Este sea un hermoso día para usted, y como dice su familia, el Señor sea llenándola con su Santo Espíritu. Gloria a Dios, son nuestros deseos. Hermana Marcia Bascuñán pide una oportunidad para dar gracias. Se la damos, mis hermanos, puede pasar nuestra hermana. Dios le bendiga. Nos mantenemos clamando al Señor. Bueno, vengo a pararme aquí otra vez para darle gracias al Señor todo lo que me ha dado. Y la vida y la salud. Hermano, todos, todos ustedes, apróntense, arréglense con el Señor. Porque ninguno de ustedes, porque ninguno de ustedes, hasta mi hermano, porque él es el único hermano que aquí. Porque nuestro hermano va bien. Así que, hermano, sigamos adelante. Sigamos adelante, hermano, la buena batalla. Me suelto ya que nadie. Lo único yo le digo al Señor, gracias, Señor, por todo lo que me ha dado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Quién me lo ofrece? Me llamo aquí. Gracias. 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 Gloria a Dios. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera una oportunidad para dar gracias al Señor y cantar una alabanza. Hermana Susana de Abello. Puede pasar nuestra hermana. Dios le bendiga. El Señor le bendiga, hermano. Quisiera dar la gracia al Señor, ya que hace como dos semanas atrás pasé con Abraham. No sé si se acuerdan que estaba resfriado. Y ese día en la tarde se sintió súper bien, ningún problema. Pero las batallas llegaron el lunes y el martes. Y empezó, bueno, ustedes saben, han pasado la mayoría por prueba, hermano. Y claro, viste, pasa hasta adelante y el niño está peor. Así que empezó esa batalla y de repente vino un pensamiento que dijo, pero tú sabes lo que tienes que hacer. Así que oré por él. Y no sé, cuando uno es mamá, Dios le da ciertos conocimientos que uno no sabe que los tiene. Como bajar la fiebre, aliviarlo, la verdad. Así que en eso estuve, hermano, y se recuperó, gracias a Dios. Y ahí está, bien, gracias a Dios. Así que no podía pasar la oportunidad de darle las gracias. Y también, darle las gracias también porque, bueno, ustedes saben que mi esposo está trabajando harto. Y hasta aquí ha sido Dios con él. Ha tenido semanas malas, buenas. Pero, gracias a Dios, aquí estamos saliendo adelante. Esperando que en este tiempo de pruebas que nos ha tocado. Él nomás es lo único que nos puede ayudar, hermano. No hay nadie más que lo pueda hacer. Ni papá, ni mamá, nadie, hermano. Solo el Señor Jesucristo. Así que no podía pasar esta oportunidad y quisiera cantar una alabanza. Hace años que la escuché y siempre está en mi corazón. Y lo que dice la letra me gusta mucho, así que me refleja harto. Así que que al Señor les bendiga, hermano. Cuando fatigado me he sentido y mi gozo ha desfallecido. Mi confianza he puesto en lo que eres mi Señor al oír tu voz en la gran roca de poder. En tiempos de angustia y desazón. He corrido a tu sombra para refugiarme en ti. Quiero escuchar tu voz más cerca de mí. Cuando pasen tiempos de tinieblas Tú me has prometido estar cerca En aguas de reposo me pastorearás mi Señor Nada me faltará Tu voz ha sido mi esperanza En tiempos de angustia y desazón En tiempos de angustia y desazón He corrido a tu sombra para refugiarme en ti. Quiero escuchar tu voz más cerca de mí. Tu voz ha sido mi esperanza En tiempos de angustia y desazón He corrido a tu sombra para refugiarme en ti. Quiero escuchar tu voz más cerca de mí. Quiero escuchar tu voz más cerca de mí. Quiero escuchar tu voz más cerca de mí. La honra y gloria para el Señor Jesús. Gloria a Dios es lo que deseamos. Escuchar su voz. Gloria a Dios. Les pido la oración por Claudia Muñoz Pérez, Graciela Pérez Vilches. El Señor multiplique con la doble porción a todas en esta mañana. Shalom, hermana Jimena Santana. Preciosos hermanos, ruego por favor la oración por una niña de 11 años que fue desahuciada de leucemia. Rosita Ríos. Les saludo en el amor cristiano. Minutes para avisar que el hermano Rodrigo Vergara y familia no podrán congregarse hoy ya que él está con cólico renal. Ruego sus oraciones para que Dios restablezca su salud. Amén, hermana Janet. Les saludo en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo, amada novia del Cordero. Y me disculpo por no poder asistir al culto del viernes pasado por los problemas de salud que ustedes ya conocen. Y ruego sus oraciones para que Dios saque esta radiación que está en mi cuerpo y me está causando muchos estragos en mi intestino y colon. Dios les bendiga, preciosa novia del Señor, su hermano Miguel Rosales. Shalom mis hermanos, Dios les bendiga y nos llene con su Santo Espíritu. Con su amor y su dulzura y su misericordia. Amén. Nuestra hermana Anita hoy no podrá asistir ya que está cuidando a su suegra y pide que la contemplemos en oración. Ya que se ha estado sintiendo mal de su espalda y sus piernas, está toda adolorida. Amén, amén. Hermana Gladys. Mis hermanos, Dios les bendiga. Pido la oración por Giovanna Guayo Barra, quien padece de cáncer pleural, para que el Señor la sane y haga una obra en su corazón. Muchas gracias, hermana María Elena de Galás. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nota es para agradecer al Señor ya que mi operación al ojo salió bien. Ahora, esperar mi recuperación. Agradecida de sus oraciones y saludos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Recuerdenme en sus oraciones. Estaré conectada. Gracias, novia. Para él sea toda la gloria y honra. Su hermana, Juana de Carrera. Gloria a Dios. Aleluya. Buenos días a la novia. Mi nota es para darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque siempre le está obrando cuando se lo pedimos. Dios, yo había pedido por mi hija Evelyn que estaba embarazada con complicaciones. Los médicos la programaron una cesárea para el día 2 de octubre y tuvo una hermosa niña de 4,7 kilos. Todo salió bien gracias a sus oraciones y a nuestro Señor Jesucristo. Solo le pido a Dios que la cuide y la proteja siempre para que un día no muy lejano también venga a alabar a nuestro Dios. Gracias, hermana Virginia. También le doy gracias a mi Señor por mi otro hijo que había tenido un accidente en su brazo derecho. Lo van a operar el próximo sábado. Le pondrán una placa en su muñeca. Les digo, mis hermanos, que mi Señor está obrando en él. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor doctor. Con él nada hay que temer. Él siempre me tiene a prueba, pero eso me gusta por cada caída, cada tropiezo. Más me siento cerca de mi Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo. Agradecida, hermana Virginia. Y esas son, mis hermanos, las notas. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Estamos contentos. Estamos muy agradecidos con nuestro Señor y Salvador. Jesucristo es un hombre y Él merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Mi tienda ya levanté de la tierra de Egipto. ¿Lo cree usted? Mi tienda ya levanté de la tierra de Egipto. Tú allá nunca me verás. Hoy vivo en otra tierra. Mi tienda ya levanté. En la tierra de Egipto. Tú allá nunca me verás. Hoy vivo en otra tierra. ¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 Aleluya. Tu vienda ya levante de la tierra de Egipto, tu vienda nunca me verás. Hoy vivo en otra tierra, tu vienda ya levante de la tierra de Egipto, tu vienda nunca me verás. Hoy vivo en otra tierra, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Es por su gracia, su gracia, su gracia que servimos al Señor. Es por su gracia, su gracia, su gracia que servimos al Señor. Es por su gracia, su gracia, su gracia que servimos al Señor. Es por su gracia, su gracia que servimos al Señor. Es por su gracia, su gracia que servimos al Señor. Es por su gracia, su gracia que servimos al Señor. Venimos de lejos. 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 De lejos, de lejos a servir al Señor. Es por su gracia, su gracia, su gracia que servimos al Señor. Es por su gracia, su gracia, su gracia que servimos al Señor. Es por su gracia, su gracia que servimos al Señor. Es por su gracia, su gracia que servimos al Señor. Es por su gracia, su gracia, su gracia que servimos al Señor. Señor y Salvador, su gracia nos encontró llorando en las tinieblas, perdidos en delitos y pecado. Y aquí nos tiene el Señor gozándonos junto a los santos y en su gloriosa presencia, alabando, bendiciendo el precioso nombre de Jesucristo el Señor. Aleluya. ¿Qué es su doctor? ¿Qué es de Dios? ¿Usted tiene temor de tomarse alguna de las pastillas del Evangelio que le dan a usted? Por sus llagas, por sus llagas fuimos curados. Fe es la victoria que vence al mundo. Tómeselos y vea lo que sucede. Es una confianza. Usted muestra la confianza que tiene en su doctor al tomar su medicina, la cual usted ni sabe lo que contiene. Usted muestra la confianza que tiene en su doctor al sujetarse a una operación. Eso prueba su confianza en el doctor. Pero cuando se trata de Cristo, usted teme tomarlo en su palabra. ¿Por qué será? Fe es la victoria. Usted debe someter su caso a Jesucristo esta misma noche, dice su siervo. Igual como usted somete su caso a su doctor. Señor, dame cualquier cosa que tú deseas darme. Tú eres el doctor en este caso. Entonces usted obtiene la victoria. Entonces usted tiene la fe que vence. Gloria a Dios. ¿Lo cree usted? Esa es la pura verdad, mis hermanos. Oramos entonces por los necesitados. Si usted no alcanzó a escribir una notita, levante sus brazos al cielo. Tire la fe al campo de batalla. El Señor solo demanda fe en cada uno de nosotros. Fe en su preciosa y poderosa palabra. Nuestro Padre celestial, estamos gozosos, Señor. Señor, estamos contentos, estamos agradecidos. Para nosotros, esta mañana de domingo es una mañana preciosa. Es una mañana de victoria. Hemos venido confiando en usted, bondadoso Padre. Hemos venido creyendo que usted nos trae, que usted nos va a bendecir grandemente. Creemos que aquel que tomó un papel y un lápiz para escribir una nota para sanidad divina, echó la fe al campo de batalla. En ese mismo instante estaba creyendo que el Señor tiene todo el poder, que el Señor es nuestro gran sanador. Señor, nosotros estamos confiando, Señor amado, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Que fe es la victoria que vence al mundo. Así lo creemos cada uno de nosotros. Señor bondadoso, levantamos nuestros brazos al cielo. Señor amado, hay necesidad en tu pueblo, Señor. Dijo tu siervo el profeta en su día. La novia es un pueblo muy enfermo. Y esa es la pura verdad. A cada instante en nuestras vidas, te necesitamos, Señor amado. Te necesitamos tanto cada uno de nosotros. En nuestra carne, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser. Bondadoso, Señor. Aquí están estas notas escritas, Señor. Algunas de gratitud. Nuestra hermana Elizabeth Tobar ha cumplido un año más de vida. Deseamos que tú la bendigas grandemente, Señor. Que tu santo espíritu sea con ella. Llenándola, Señor. Guiándola a través de la vida. Tú seas ayudándola allí con su familia, Señor. Que ella pueda sentir el respeto y el amor de todos sus amados. Ese es nuestro deseo. Que tú seas saturándola desde la mollera a la planta de sus pies con tu santo espíritu. Señor, gracias por nuestra hermana Juana de Carrera que ha sido operada de su vista y ahora se siente bien y está en franca recuperación. Y está confiando solamente en ti, Señor amado. También te damos gracias por nuestra hermana Nuestra hermana Priscila, Señor. Que fue operada de la vesícula estos días y se está recuperando para la gloria del Señor. Gracias, Señor amado. Señor, gracias por la hija de nuestra hermana que escribió esta notita. Padre Santo que tuvo su bebé y todo salió bien. Bondadoso Dios, ahí podemos ver tu misericordia, tu amor. Señor, gracias te damos, Señor amado. Tú siempre te paras de nuestro lado. Tú eres nuestro pronto auxilio en días de tribulación. Cuando hay una necesidad, ahí estás tú para suplirla, Señor. Gloria a Dios para siempre. Señor, hay peticiones de casos que son muy difíciles para los hombres. Cáncer, enfermedades graves. Son demonios, son espíritus que han venido a atormentar a tu pueblo, Señor. Pero nosotros creemos que cuando el hombre retrocede, tú avanzas, bondadoso Dios. Para ti no hay imposible. Para ti no hay espíritu que se pueda sostener en pie. Ante el solo nombre de Jesucristo retrocede el demonio y todos sus secuaces. Así lo creemos cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias, bondadoso Padre Celestial, porque estamos confiando en ti. Estamos creyendo que sanidad divina, aquella sanidad que tú nos diste en la Cruz del Calvario, se está haciendo manifiesta en aquellos que han tirado la fe al campo de batalla. en aquellos que pueden creer. Solo creed. Esa es la consigna. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Gracias, bondadoso Padre, por permitirnos creer en ti, por permitirnos colocar esa fe que tú nos has dado en tu preciosa palabra. Y ahora entraremos a ella, Señor, a tu palabra que nos transforma, que nos cambia. Señor amado, a tu palabra que nos alimenta. Queremos, Señor, que tomes el gobierno de tu siervo, que lo bendiga grandemente, Señor, que quites todo impedimento físico en su cuerpo, toda cosa que estorbe en él, Señor. Apártala de él, Padre Santo. Deseamos que ahora mismo él sea libre y que él pueda presentar la palabra. Ese alimento, Señor, vivo y eficaz que tú tienes para cada uno de nosotros, que tú has predestinado, Señor, darnos en esta mañana preciosa a cada uno que pueda ser predicada, Señor, tu palabra con libertad. Que tú nos hables a través de tu siervo, Señor, que almas vengan al arrepentimiento dondequiera que estén, ya sea en este lugar o en algún lugar, en la lejanía. Aquel que escuche tu palabra, Señor, aquel que no te conoce, pueda creer, bondadoso Dios, pueda venir a tus plantas de misericordia. Ese es nuestro deseo, que tu palabra se abra camino a través de nuestras avenidas, que tu palabra nos cambie, que tu palabra nos transforme, bondadoso Dios. Que tú te metas, Señor, dentro de nuestra alma a gobernar todo nuestro ser. Ese es nuestro deseo para esta mañana preciosa. Y pedimos, porque tú has dicho, hasta ahora nada habéis pedido. Por eso nosotros aprovechamos de pedirte a ti, Señor, sabiendo que nunca agotaremos tu paciencia. Señor, muchas gracias te damos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Aleluya, denle un gran aplauso.